Ronaldo, recibe con peligro, pasó muy bien, le pegó nomás, estupenda respuesta del arquero. Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Saca el arquero con los puños, la saca lejos, bien lejos, nada de qué preocuparse, muy desviado. Iba a ser un golazo, sorprendió a todo el estadio con un remate potente, el arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. La juega profunda, recibe en zona peligrosa. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Messi, gran pase a través de la defensa. Ronaldo, allí la recibe. ¡Rolandinio! Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Ay, tiro libre, será directo al arco, a ver qué pasa. Sabemos lo que puedo hacer, por eso la barrera se agrupa de esa forma. ¡Rolandinio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Un golazo imposible para olvidar. Verdaderamente increíble. Partido recontra, liquidado, distancia de tres goles en el marcador. ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. ¡Qué calidad! Buena chance para la contra. Se la saca de encima. Se va con todo hacia adelante. Gran corte, justo a tiempo. Busquets. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante al otro. Mi querido Diego La Torre, creo que la cosa está juzgada. El equipo hizo todo bien. Generó situaciones, las convirtió, controló el partido a su antojo. Tienen el triunfo encaminado. Esto parece liquidado, pero todavía quedan 45 minutos para revertir este 0-3. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Balón de nuevo hacia adentro. Intenta un pase al vacío. Bien puesto ese balón. La aguanta. ¡Y le pega el arco! ¡Impresionante el arquero! ¡Haces vivir el fútbol, hermano! Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque. Y acá quedó demostrado. Abre muy bien la defensa con este pase. Está habilitado. Dentro al arco. ¡Qué atajada! Magnífico, sensacional. ¡Viva el fútbol también para vos! Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso lo vuelve peligrosísimo. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Busquets revienta la pelota bien lejos. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Busquets. Busca los delanteros con un pelotazo. Messi. Pisa el acelerador. Y se lanza el ataque. ¡Lindo! Le pega desde ahí. ¡Gol! Un gol más Iván. Otro gol. Otro show. Para el recuerdo de los hinchas. Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. ¡Qué definición amigos! Y qué jugada. Sencillamente extraordinario. Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro olfato del gol. Gran jugada y mejor definición. Este muchacho bien inspirado. Viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Tiene el partido totalmente controlado. Aprovecha la posibilidad. La quiso clavar a la derecha y se fue desviado. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien! Metió el disparo. Lo marcan. Lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Y sí. No me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. No hay nadie que lo marque. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Excelente el arquero! Muy buena maniobra en acá. Saben perfectamente lo que están haciendo. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Ronaldo avanza con todo por la izquierda. ¡Remata Arco! La saca fuerte allá arriba. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. ¡Vamos a ver quién se va! Muy buen control. mete la pierna y gana la pelota ay que pena si pasaba menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima porque si no porque si no había situación complicada atención que ya le pegó atento firme y seguro las pelotas del arquero firme la defensa otra vez esta es clara puede pegarle la juega profunda intenta alejar el peligro de su área intenta de volea cerca del paro izquierdo pasó muy cerca está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa el arquero no la pasó nada bien con ese remate cuidado esta puede ser muy buena pica el balón se la saca de encima esto ya se termina me gusta este avance por izquierda están complicando al lateral dispara al arco la pelota le quedó servida buscó el palo derecho pero el balón se fue brillante resolución magnífico viva el fútbol viva linda chance de gol linda chance de gol puede ser con todo abajo acaba de salvar su equipo busca un compañero el arquero el arquero está bien parado y se queda con el balón el cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival le va a pegar gritarlo gritarlo gol 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 pero que baile por favor tremendo baile una lluvia de goles la gente empieza a irse del estadio y es entendible el equipo está sufriendo una paliza descomunal histórica el árbitro marca el final